¡Gol chileno! ¡Alexis Sánchez, señores! ¡Grosero error! ¡Garrafal error! ¡Grotesco error en salida de Brasil, señores! Y en 32 minutos, aprovecha Alexis, aprovecha Chile y logra la paridad con el marcador. ¡Brasil 1! ¡Chile! ¡Uno! Terrible error en salida, lo agarra mal parado a todo el fondo brasileño y concreta muy bien la oportunidad que tuvo ahí Chile. Se pone rápidamente en igualdad el marcador y esperemos otro partido ahora. ¡Chile sabe!